No hay más tiempo Bajo lento Cuando estoy cerca de ti Cerquita de ti Adictiva como la tu si tú siempre al cien Solito en el jacuzzi tú si lo haces bien Pa' ti demasiado cuchito sabes qué hacer Baby cause you got my pussy en otro nivel No sé qué decir Cuando besas mi boca me tienes así Desesperada y loca No entiendo por qué no me quita la ropa Si te dije que muero cuando me toca Perdí en tu cadera voy acelerando No existen las horas cuando estamos al mando Si no estoy contigo te estoy extrañando Pierdo mi cabeza me estoy maquinando Y es que tú me tienes así Estoy confundida por ti Me tienes loca baby Me tienes loca No hay más tiempo Paso lento Cuando estoy cerca de ti Cerquita de ti Cerquita de ti Cerquita de ti Solo bajo no No sé si hay amor Nunca dice no Si lo pido yo Ey Estamos en flu terremoto Ey A oscuras te toco Bien Tratirame una foto Baby Estamos fuera de foco Ey Perdí en tu cadera Voy acelerando No existen las horas Cuando estamos al mando Si no estoy contigo Te estoy extrañando Pierdo mi cabeza Me estoy maquinando Y es que tú me tienes así Estoy confundida por ti Me tienes loca baby Me tienes loca No hay más tiempo Paso lento Cuando estoy cerca de ti Cerquita de ti Cerquita de ti Cerquita de ti Cerquita de ti Cuando estoy cerca de ti Cerquita de ti Cerquita de ti Cuando estoy cerca de ti Cerquita de ti Cerquita de ti